Oye, muchachos, hay que hablar del Chicharo Hernández, ya que Ana lo trae como su superestrella. No, nada que ver, ya se bajó de mi... Que además de que se está tomando fotos en troncos o con árboles otoñales... Con mensajes subliminales que me caen súper mal. También está con miras a irse a la Superliga Turca. Va a jugar en Turquía, van a ir por él en el mercado de invierno, se va a despedir del West Ham, de la Liga Premier, y lo más probable es que lo vendan o lo presten a la Superliga Turca, en específico al Besiktas. Al Besiktas. Mira, la verdad que sería bien... Perdón. Sería bien que le dieran un chance al Chicharo de ir a un equipo donde va a jugar. Probablemente en el Besiktas sí va a jugar. ¿Te acordás cuando Pellegrini decía no, si va a ser un jugador importante en mi equipo, todos son importantes, lo vamos a ocupar? Y es mentira, lo ha tenido de calienta banca. Y el Chicharo está tan... Se le nota la frustración. Por mucho que él diga que estoy feliz y no sé qué, cuando uno está feliz no anda poniendo mensajes subliminales en el Facebook o en el Instagram. Decís lo que querés decir y lo decís de frente, así como lo hace Memo Ochoa, por ejemplo. Además, si le di una infección que lo dejó fuera de las canchas por meses a Javier Hernández, por ahí va y Turquía se come algo que le cae pesado y se enferma más meses. No, qué rico que se come una báclava. Un falafel. Un báclava. Hay un falafel. Una báclava. A lot of hummus. Oigan, yo le deseo suerte al Chicharo si se va a Turquía, pero si va a jugar y va a ser titular, adelante, que lo siga haciendo. Pero si no, pues buena suerte y que si no el Guadalajara lo espera. Ahora, lo que hablábamos fuera de cámara, que me decías, ¿cuánto va a durar en el Besiktas? No creo que dure mucho. Porque su ego ahora está como que un poquito más arriba y probablemente a la primera que le ofrezcan, no sé, en la Serie A, se iría. ¿En la Serie A? ¿En la MLS? O en la MLS. ¿Qué tal si Debbie Beckham me dice, I want the Chicharito. For Miami. Chicharito to Miami. Sería cool. Ah, bueno. Ahí se empiezan a abrir opciones para Javier Hernández, ¿no? Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.